de la pastoja que es el bolero que no se ha caído nunca que no se ha caído nunca que no se ha caído nunca me hace recordar lo puntero de punta a punta. Era tus manos contra mi cintura y mi boca bailaba también junto a la tuya. Recuerdo aquellas noches como cuando bailamos esta canción que están topando. Que no acabe nunca ese volante me hace recordar lo puntero de punta a punta. Que no acabe nunca ese volante me hace recordar lo puntero de punta. Que no acabe nunca ese volante. Me hace recordar lo puntero de punta. Me hace recordar lo puntero de punta. Que no acabe nunca ese volante. Me hace recordar lo puntero de punta. Que no acabe nunca ese volante. Me hace recordar lo puntero de punta. Que no acabe nunca ese volante. Me hace recordar lo puntero de punta. Que no acabe nunca ese volante. Que no acabe nunca. Me hace recordar lo puntero de punta. Que no acabe nunca ese volante. Me hace recordar lo puntero de punta. Que no acabe nunca ese volante. Me hace recordar lo puntero de punta. Que no acabe nunca ese volante.